Buenas noches, hoy quiero presentarles el libro que más me gusta leer en mi vida y es la Biblia. Esta es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Sin embargo, quería presentarles también que hoy salió la traducción del Nuevo Mundo 2019 con lenguaje sencillo y muy muy fácil de entender a los que nos gusta leer acerca de Dios y de su palabra la Biblia. Así que les dejo el enlace para que lo busquen totalmente gratis. Hasta luego.